Hey chavales de YouTube, mi nombre es Serpe y aquí estoy en esta sección que se llama Regreso al futuro, ¿vale? Y está patrocinada por Game World Collection Estos amiguetes, ¿cómo son estos amiguetes? Tienen un montón de cosas Retro, de juegos, consolas Merchandising, todo, todo, todo Aquí en Valencia, en una tienda que es guapísima, es una pasada Hasta la fachada, ¿vale? La entrada Ya dices, ¿qué ganas de entrar tengo? Porque tiene como el Tetris, máquinas recreativas Buah, una pasada Y si no tenéis esa suerte, lo siento de momento Pero podéis entrar en su web, que está aquí en la descripción Y podéis comprar los juegos online que queráis Os lo envían, seáis del país que seáis Cuidan muchísimo Y bueno, ya habéis visto la portada Estoy a punto, ya a punto, a punto de jugar al Tom Claysey Rainbow Six Rock Spirit Lo he intentado en inglés, pero ya sabéis que soy muy malo Multijugador, no creo que fuera online Bueno, oye, ahora está un poco de moda, ¿vale? Este mes se está oyendo hablar de un nuevo Tom Claysey Va a ser... Elite, reclutar, reclutar Soy malo, soy malo Long Wolf Vamos a ver que está disponible Tienes que bloquear Juego individual Vamos otra vez Lo malo es que justamente mi mando pues no va muy bien Pero bueno, no pasa nada Vamos a intentarlo Ahí está, de asalto ¿Qué más tengo por aquí? Un alemán Siempre un alemán va muy bien Un sniper ¿Qué más hay por ahí? Aquí uno con fusil Y uno con una escopeta Perfecto Pues ya lo tenemos todo el equipo preparado Esto sí que es un Rainbow Six Muy bien Esto sí que mola Esto sí que es un Rainbow Six Un juego shooter Como veis De primera persona tiene poco Ahí está Supuestamente No lo entiendo muy bien Porque hemos disparado Se supone que estaban arriba O algo así Vamos a ver por aquí ¿Qué hay por aquí? Pues sí Estos eran los juegos Esto es de la Game Boy Advance Estos son los juegos que había antes A tomar por saco Esto es asalto a saco Venga equipo, equipo Ah coño que hay uno que viene por ahí Este no es Ah, bueno Ah yo digo Este no es de mi equipo Vale ¿Qué más hay por aquí? Vamos a ver un poquito Como veis Los mapas son muy parecidos unos a otros Antes ahorraban Luego meten una figurita ahí Con su sombra y todo Y ya está Eso sí Fijaos que las sombras Pues van cada una para un lado ¿Vale? Esta va para la derecha Esta va para la izquierda Es porque hacen un efecto especial de luz Hostia, aquí hay armas y todo Ha disparado Ahora Por ahí Ahí está el equipo Ese equipo bueno Ese equipo bueno Vamos 0-4 Esto ya es como un Call of Duty Bueno en verdad Se parece mucho a un Call of Duty Aunque Rayboxx Yo creo que llegó antes ¿No? Tom Clay si lo llegó antes Ah, me han matado Me han matado O sea, ahora me han cambiado de personaje Ahora llevo al otro Vale, la gracia llevar al sniper También me han matado Ahora llevo Vale Vale, llevo la metralleta 36 Ah, coño Yo pensaba que era la puntuación Pero no Es las balas que me quedan Toma He liberado un rehén Ahí estamos Y ya está, ¿no? La misión, ¿o qué? A ver ¿Esto qué es? Para correr Ah Vale Hostia, hay escaleras y todo Esto es un juegazo Vamos a ver Que vas por ahí Es que estoy ahí Hasta dentro Estos son los que me he cargado Desde abajo Tiki, 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 tiki Demasiado Tiki, 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 tiki Esto es simplemente para Poner la cámara un poco más avanzada Para ir ya sabiendo Cómo está el tema Por aquí no hay nadie Voy a ir cubriéndome Dispara, dispara, dispara Dispara, tío Dispara Olo Este es el de la escopeta Se nota, ¿eh? Le estaba disparando Pero no me lo cargaba Esos que me he cargado Desde abajo Muy bien Y otra vez Vamos para abajo Se ve que hay un punto En el que no he ido aún Que me falta por llegar Vale Aquí se va encendiendo Según voy apareciendo Ahí esas pirámides Ah, toma por culo Este de la escopeta Es la caña, llavales Este sí que mola Este de un tiro Dices hasta Hasta luego, Lucas ¿Sabes? O sea Vamos, vamos, vamos Rapidito Que te pego un tirito Y todo lo que termina en hito Entonces ya aparece Ned Flanders ¿Por aquí qué hay? No hay nada más, ¿no? Hasta la zona de Egipto Se supone que estoy en un museo No es que me haya dado cuenta ahora Es que Lo he dicho Vale, pues me falta por aquí Tú, apunta Pero apunta, apunta No dispara No dispara O es que me había quedado sin balas Rescate de rehenes Han muerto los rehenes Bueno, ya habéis visto Cómo es este tipo de juego Cómo era la Game Boy Advance Ya os digo que Aunque no creáis Algunos Otros lógicamente lo saben Pero hay algunos Que no saben que estos juegos Que estas consolas Pues Son muy solicitadas Son muy buscadas A la gente le encantan Incluso más que los juegos de ahora Por muchos gráficos Y calidad que tengan No son igual de entretenidos De ¿Cómo diríamos? No enganchan tanto Como enganchaban estos Para algunos, ¿vale? Para mí Me enganchan igual Los viejos, los nuevos Y nada Espero que os haya gustado Y espero veros en Mi siguiente vídeo Ya sabréis suscribiros Si no estáis suscritos Darle a like Y nos vemos en un próximo vídeo Hasta la próxima chavales No olvidéis pasaros por Game Boy Collection ¡Adiós!